¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Ferrari porque la escudería Ferrari ha elegido una sede nada casual para su test privado y bueno, como sabemos los del conjunto con domicilio Maranello van a completar kilómetros con su modelo SF71H el mismo que manejaron en 2018 Sebastián Fetel y Kimi Reikonen y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Ferrari ha confirmado lo que no era para nada un secreto como sabemos la escudería roja va a llevar a cabo un test con un monoplaza de temporadas anteriores concretamente con el SF71H de la temporada 2018 con el que Sebastián Fetel logró poner en apuros al equipo Mercedes con Lewis Hamilton hasta aquel accidente que le hizo perder el campeonato en el Gran Premio Alemania complementando por una gira asiática totalmente para el olvido bueno, tanto el mencionado Sebastián Fetel como el monegasco Charles Leclerc que ya realizó un filming day por el circuito privado de Fiorano y por las calles de la ciudad de Maranello van a gozar kilómetros en una jornada que parece más útil de cara a la logística y mecánico sobre cómo proceder con las actuales limitaciones para que los pilotos debido a la diferencia de los mismos vehículos bueno, Ferrari ha escogido un circuito de su propiedad y no lo ha hecho de forma arbitraria sino con toda la intención del mundo, se trata de la pista de Mugello la cual, como sabemos, se está negociando estrechamente con la Fórmula 1 para ser sede de una carrera en esta misma temporada 2020 si se cumplen los pronósticos que afirman que habrá problemas para completar el calendario más allá de Europa y el Golfo Pérsico bueno, así Ferrari matará dos pájaros de un tiro y no solo ensayará los protocolos necesarios para el inicio de la temporada que será la próxima semana sino que también le va a servir como toma de contacto con este citado trazado que si bien no es inédito para la Fórmula 1 y sí que lo ha pisado de forma muy esporádica y lejana en el tiempo bueno, con esto Ferrari se une a otras escuderías como la alemana Mercedes, la británica Racing Point o la francesa Renault que ya han realizado sus pruebas antes de la vuelta a la actividad en pista y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao